Universalmente, por esta razón, las bolsas de plástico son de las peores amenazas para el medio ambiente. Hola, yo soy Mav Marco Antonio Velázquez. Una reciente investigación realizada por expertos de la Universidad de Hawái en Manoa reveló que las bolsas de plástico que nos parecen tan inofensivas y que por lo general usamos solo una vez, son mucho peores para el medio ambiente de lo que se ha creído hasta ahora. El plástico puede liberar gases que calientan la temperatura global y atrapan la luz solar, la cual no solo descompone el plástico, sino que también produce reacciones que liberan metano y etileno, dos de los gases de efecto invernadero más potentes y preocupantes. Estos gases producidos por la degradación del plástico representan un notable porcentaje de las emisiones globales de contaminación y, según el estudio, es probable que sus perjuicios crezcan. Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigación recolectó muestras de los siete tipos más comunes de plástico utilizados, bolsas de plástico producidas actualmente y trozos de basura extraídos del océano. Después, analizaron la producción de gas de estos desechos plásticos al ser expuestos al agua de mar o al aire. Todas las muestras recolectadas liberaron metano y etileno, pero los investigadores encontraron que el polietileno de baja densidad, al ser expuesto al aire, produce más gases que cualquier otro tipo de plástico. El polietileno de baja densidad tiene características que permiten que sea ampliamente utilizado. Es uno de los principales materiales plásticos usados en la producción de bolsas de supermercado y envoltorios, así como en la fabricación de utensilios desechables como platos, vasos, cubiertos y botellas. También es uno de los desechos más comunes del planeta y más peligrosos para el calentamiento global. Según el estudio, entre más tiempo permanece el polietileno de baja densidad expuesto al sol, más metano y etileno libera. Estos gases son generados por los rayos ultravioleta que descomponen lentamente el material, produciendo fragmentos de plástico minúsculos que emiten 500 veces más metano que los trozos más grandes. Los expertos señalan que esto es muy preocupante, porque todo el plástico que hemos producido desde 1950 todavía está aquí en la tierra y se está degradando, por lo que producirá más y más metano. La desintegración de las bolsas de plástico tarda en promedio entre 150 y 500 años. Es por eso que muchos gobiernos están prohibiendo o desalentando la práctica común de emplear bolsas de plástico de un solo uso. ¿Y tú qué opinas sobre el uso de las bolsas de plástico? Esperamos tus comentarios. Si es interesante este vídeo dale like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a universalmente para no perderte ningún contenido nuevo. Si te interesa conocer más sobre la vida de las celebridades, visita el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseo que te guste y te suscribas. Agradecemos a quienes comentaron el vídeo. Razas de perros prohibidas. Alejandra Alejandra, Guillermo da Costa, Cristina Espinosa, Betsania Reyes, Ángel Jonathan, Hilda Mary, El Commander, Alexis Zamora, Dalma Bravo, Michael Torrico, Mr. Mystery. No te pierdas el canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente.